Reloj Es un año Que cumpliéramos Maldito Reloj En los tiempos de Dios Es mi verso favorito Pero en esos tiempos no estoy Aunque no deba te necesito Me odio porque soy ese idiota Que tú le hablas y te vuelve a creer Y tu alma en solo disfruta Déjame escucharte, Arjuno Con Reifino No me excusa el tiempo Si no tienes hora de regreso Estás en tu mejor momento Dale que yo disfruto luego No me excusa el tiempo Yo solo quiero comentar De esta pesadilla despertar Y no pensarte más ¿Cómo te sientes, Arjuno? Ser tu pasado me cuento y presente Que mi futuro tú estás ausente Y aunque me hagan fuerte ante la gente Por dentro me estoy cayendo pedazos Con cara pedazo construyo un castillo Y de seguro otra me acepta el anillo Pero el problema es que yo quiero contigo Tienes los tiempos de Dios En los tiempos de Dios Es mi verso favorito Pero en esos tiempos no estoy Lo necesito Me odio porque soy ese idiota Que tú le hablas y te vuelve a creer Y tu alma en solo disfruta Porque se aprovecha de esta piel Oh baby no No me excusa el tiempo Si no tienes hora de regreso Estás en tu mejor momento Dale que yo disfruto luego No, no, no me excusa el tiempo Yo solo quiero comentar De esta pesadilla despertar Y no pensarte más Sube la mano Sube la mano Se me duele pa' lo que quiero Las manos arriba Arjona Sube la mano ¿Qué, qué, qué, qué? No te preocupes Que aquí estoy yo No, no Se me duele pa' lo que quiero No me pidas tiempo Tiempo ya pa' qué Tú te mandas sola Yo nunca te molesta Sé que tú pagas Pagarás 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 Te toleras No me pidas tiempo Tiempo ya pa' qué Tú te mandas sola Sé que tú pagas Pagarás 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 Te toleras Me dieron la tos Entrañándome a tu roce Aunque tengo otra Que quiere que la goce No sé que mañana Me ve y no me conoce Se repite la peluca Y no me pidas tiempo Tiempo ya pa' qué Tú te mandas sola Yo nunca te molesta Sé que tú pagas Tú pagas Tú pagas Te toleras No me pidas tiempo Tú te mandas sola Yo nunca te mande Sé que tú pagas Tú pagas Te toleras Te toleras Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias